¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas De los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida Por entre piedras y cernos La viuda blanca en su grupa La maldición de la rieron Llevó mi viejo esa noche Arrear ganado ajeno Junto al paso de Atacalpa A la entrada del invierno Le preguntaron a golpes Y él respondió con silencio Los guardias cordillera no clavaron su cruz al viento Los ángeles de Santa Fe Fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaban La ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara Cuando él no volvió Río del cerro Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó a la muerte su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría Si ahora llegara a saberlo Pero el viento no más sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Muchas gracias Gracias No lo escuché cantar Estaban cantando muy bajito A ver Ahí está La bajo